Con los terroristas Con los terroristas You can do the Harlem shit You can do the Harlem shit El Con los terroristas El Con los terroristas You can do the Harlem shit Hey Con los terroristas Con los terroristas You can do the Harlem shit You can do the Harlem shit Con los terroristas Con los terroristas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!